La llave y la verdad está en el bosque Marta, ¿qué es eso? ¡Es la misma luz que la del meteorito! Ahí está la llave del cofre ¿Qué cojones de luz es eso y eso? Es una puta ouija, yo me tiro Es una ouija, es la ouija de la casa, chicos Y además, chicos, aquí hay cintas de policía ¡No, no, no! Aquí seguro que está en el cofre Y dentro del cofre Aquí tiene que haber algo súper importante Aquí tiene que haber algo de los piratas Chavales, ponerme en los comentarios ¿Qué creéis que habrá dentro de este pequeño cofre? Pero pinta de que pueden haber monedas, esmeraldas Absolutamente de todo Aquí hay una puerta, hay dos puertas Así que necesitamos encontrar la llave de estas dos puertas Mira, hay los libros A ver, ¿qué tienen dentro los libros? No lo entiendo A ver, coge uno, coge uno, Nakar Tiene algo súper extraño ahí dentro No veo nada Ábrelo, a ver lo que hay, Nakar A ver lo que hay ¿Qué? 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 ¿Cómo puede ser la llave del cofre, Nakar? La llave del cofre No me jodas, no me jodas, no me jodas Dime que lo abren, dime que lo abren No, no, no Imposible Es muy pequeña Necesitamos la llave del cofre ¿Eh? Dime que lo abren Dime lo que lo abren Entra, entra Está entrando No Wow ¿Y esta habitación? Wow Dios Es como la de un bebé Sí, sí, pero el bebé a lo mejor Detrás de alguna cosa de estas Pues puede estar la llave Inclusivamente debajo de la cama Tiene una pinta De que puede estar algo interesante Mira, aquí hay como un código Aquí hay códigos súper raros y súper extraños Nakar, ¿pero qué estás buscando, tío? La llave del cofre ¿Tú crees que está por aquí la llave del cofre? Porque es que... No 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 Wow What? What? What, 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 what? Mira, mira, mira Yo sabía jugar a esto, mira Nakar, ¿pero qué tiene que ver el ajedrez ahora mismo con nuestra misión? Vale, a ver si encuentro alguna pieza que pueda darnos alguna pista Es que no entiendo qué referencia hace estas piezas Pon el cofre encima Pon el cofre encima No Nakar, has acercado el cofre aquí y se ha abierto esa puerta ¿Qué es esto? Es una puerta de la chimenea Yo no... What? Esto puede ser muy peligroso, Nakar Tú no nos acabamos de meter, chicos Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar al Real Madrid de Albania Que tiene más suscriptores que a la mafia rusa Wow Marta, ¿te acuerdas que hemos encontrado la llave de la planta en un libro? ¿Pero qué crees? ¿Que nos vamos a poner aquí a ver absolutamente? ¿Todos estos libros uno por uno o qué? No, porque hay libros marcados como este Wow Es verdad, Nakar Eres un maldito genio, Nakar Está super contentado este tío Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta ¿Qué es lo que tenéis que dejar en este vídeo? Porque Nakar literalmente ahora mismo es un maldito detective privado ¿Y este libro? ¿Si toco este libro? A ver lo que pasa ¿O este? ¿Qué es el libro? Nakar, ¿qué? ¿Qué? ¿Te ha abierto la puerta? ¿Se acaba de abrirla? ¿Qué es esto? Nakar, 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 Nakar Esto es un cofre, esto es un cofre Esto es un maldito cofre, Nakar Fijaros, hay números, o sea, pero tenemos que averiguar los números Mira, mira, mira Aquí tenemos que poner cosas rosas, amarillas, verdes de diferentes colores ¿No crees que hace alusión a este cofre? Puede ser posible Rosa tiene cuatro letras, perfecto Amarillo, amarillo tiene ocho letras Vale, el verde cinco Cinco Naranja tiene siete Aquí está nuestra clave Bueno, bueno Bueno, si Nakar dice que... No me lo creo No me lo creo Nakar, eres un maldito genio Ya está yendo por el segundo el maldito animal Eres un animal, eh No me lo creo, Nakar No me lo maldito creo que has sacado el maldito segundo A ver Vale, mira Vale Vale, está casi bien Intenta abrirlo ya Intenta romper este o cualquier cosa Vale, déjame un tiempo porque este creo que es una... Como a este tipo le sale a esta juguareta del niño Para la verdad Digo, no me lo creo, Nakar No me lo creo No me lo maldito creo, o sea, este tipo es un maldito genio Y yo me pensaba que era tonto Nakar, te doy el placer de abrir este cofre Nakar, hola Pero, no, 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 no Acabo, acabo, acabo Acabo de abrir esta puerta Guau, guau, guau Que me da un maldito salido Joder, que pesado ¿La llave? ¿Qué? La llave Hostia Acabo de escuchar eso Acabo de escuchar eso Nakar, creo que hay alguien aquí Vámonos, vámonos No, no, Nakar, no Vámonos No, no, no podemos volver O sea que si abrimos este cofre ¿Veis? Suena el ruido ¿Veis? Suena el ruido No, Nakar ¿Qué? O sea, espérense de abrirlo ¡Alubia! ¡Wow! Pero este tío ¿Este tío dónde ha salido? Ahorita hay que encontrar la llave Y lo sé Hay que encontrar la llave No puedo Y por eso Tenemos unos acertijos Con unas imágenes por aquí Que creo que sé lo que significan Mira, esto es justo Cuando cayó el meteorito de cielo Y encontramos las monedas Al lado de mi jardín Esto es la reserva natural Que tenemos al lado De nuestra casa Todo tiene sentido Esto Esto No, no, no Esto es cuando habíamos ido al bosque O sea, hoy hemos estado en el bosque Y hemos salido Y todo Hemos desenterrado Este cofre ¿Ya qué está? Lo desenterrado Esto es como la parte del bosque Esto es como el cofre ¿Cierto? En plan Lo del centro A ver Vamos a seguir los pasos ¿Qué estás tocando, tío? O sea, para de tocar esto, tío Te vas a hacer esto a la primera Quiero descifrar lo que hay en este cofre Pero entonces deja de hacer el tonto Y sigamos una lógica Lo tengo Empezaste con el cabreo Perfecto Después Salimos de la casa Que es para coger las monedas Perfecto Nos quedamos petrificados Por las cosas de mi cuarto Sí ¿Vale? Vale Tenemos que darle a este Que es como la parada Yo no entiendo absolutamente nada De lo que dices De una canción Me voy porque es que estás aquí Haciendo el tonto Y estás haciendo cosas Que no tienen nada de sentido, tío Se ha abierto ¿Qué cojones es esto? Se ha abierto algo Nácar, me estás vacilando, tú Se ha abierto esto He de decir un nuevo código Nácar, tú me estás vacilando, ¿verdad? Para que cueste la llave del cofre Por fin, por fin Me estás vacilando, en serio, todo Digo en serio, Nácar Deja de vacilarme ¿Qué está? Aquí hay una llave Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Ábrela Ábrela Nácar, ¿estás bien? Pero ahora la última vez Aquí están pasando cosas muy extrañas Tenemos que ir a la ventaja Pero coge el maldito cofre, tío Aquí tenemos el cofre Y aquí tenemos la llave Llego el grandísimo momento, amigos Dime, por favor, que cabe Y ahí está 3, 2, 1 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, señor! Nácar, te doy el placer De ser el primero En abrir este cofre Tengo muchas ganas ¡Wow! 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 ¡Lo que hay aquí dentro! Chavales, suscribiros Y dejar vuestro pedazo de like por esto Que hay una pistola No me lo puedo creer Como en la caja rusa Que os dejaré el vídeo por aquí No sé Por aquí o por ahí Encima es una pistola ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy un pirata! Nácar, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Ha sacado todo eso del cofre? Tenemos el tesoro Mira Tiene hasta un parche Lo que queda dentro ¡Ah! Que queda más dentro Tenemos dinero Tenemos dinero de verdad De los piratitas 5.000 props money pirates Esto antiguamente tendría que valer bastante ¿Y eso, Nácarcito? Y esa cadenita de millonario, Nácar Cadena de oro de un pirata O sea, tiene aretes con signo de calavera ¡Dios! Los anillos de Nácar y el parche con el ojo piratita Lo mejor ¡Wow! ¡Un garro! ¡Un garro de pirata! Pero bueno, Nácar, tú eres un pirata de verdad Ya, ¿no? Mira, una auténtica brújula pirata ¡Dios! Nácar, ya está, basta Me tengo que abrir a mí porque tú ya sabes Yo también quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Pero lo siento Me toca a mí, Nácar Tranquilo Tenemos más diamantes O sea, tenemos bastantes diamantes Pero los diamantes La verdad es que nos dan igual un poquillo Porque nosotros ya tenemos bastantes diamantes Que hemos encontrado en el parche Tenemos otro parche ¡Qué bonito! O sea, Arda también es un pirata de verdad ¡Piratas del Caribe ruso! Tenemos más monedas Fijaros que las monedas son de 20 peñiques No sé, Nácar, si tú sabes si esto valía mucho en sus tiempos O no valía mucho Nácar, para de robar ya, ¿no? Eh, no he robado nada Yo no he visto nada Yo no he visto nada Nácar, ya para, ¿no? Pues chicos, creo que lo del cofre no hay absolutamente nada más ¡Hostias! ¿Cabas de escuchar eso, Nácar? ¿Cabas de escuchar eso, locura? Ya se lo he visto No tengo ni idea, pero venía Venía de ahí Otra vez venía de ahí No pienso ir a Arda Esta vez más descaso O ya no voy a ir más No voy a ir más No voy a ir más Me voy, me voy Chavales, si todo el mundo deja su pedazo de like Y se suscriben pulsando el botón rojo Que se convierta en gris Para superar Real Madrid de Albania Iremos al bosque de noche Para saber Lo que indica ¿Qué? La brújula Se ha pealado Totalmente Activar la campanita Porque esto va a estar Muy peligroso ¡Suscríbete al canal!